Una de las cantantes más queridas por el público mexicano es Gloria Trevi, quien en una reciente presentación provocó la vergüenza de una fanática a quien desgreñó frente al auditorio. Por fortuna, no se trató de una pelea como se puede pensar, sino de un cómico accidente que provocó a risa de la cantante mientras ofrecía su show. Gracias a un video difundido en redes se puede ver a Gloria a hacerle pasar el peor momento a su seguidora, quien se encuentra en primera fila y ante el acercamiento de la cantante, le pide a esta una fotografía juntas. La Trevi aceptó y al aproximarse su fan, jaló de su coleta arrancándole la peluca que simulaba más cabellera. La situación hizo que la intérprete de Queen's Minutos no parara de reír, aun cuando su víctima continuó acomodándose para sacar la emotiva selfie. El cantante se disculpó con la mujer y, apenada, le dio un beso en la mejilla para después continuar con el show. El clip fue compartido por la cuenta de Instagram, La Mana MX, misma que dedica a dar noticias exclusivas del medio del espectáculo. El video ha conseguido más de 9000 reproducciones y más de 1000 comentarios en los que destacan aquellos de carácter cómico. A continuación algunos de ellos. Ya se endrogó la Trevi con las extensiones de la fans y es muy chistoso pero también no me quiero imaginar la vergüenza que haber sentido la señora y Gloria Trevi por haberle quitado la peluca. Sik. Ja 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 prohibido llevar pelucas al concierto. Ja ja ja. Aunque la situación fue penosa, la Trevi demostró su profesionalismo pese a que el staff y ella no pueden dejar de reír. Con información de Grupo Fórmula e Instagram, arroba la Manams. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.